Que hermoso día de hoy, porque está clarito, se ve que está bien pegadito, está bastante, muchísimo pegadito. Y aquí está debajo de dos palotes, porque está bien fresco, y hay un nuevo día de hoy, y a lo último el nuevo día de hoy. Si hay uno que está mal, no quiero tirar de agua, porque aquí hay que buscar los manguitos tiernos, y uno se refresca aquí, de la vista, y el cuerpo de mi cuerpo está fresco. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Ya fue el único día que no me tocara hoy. No, no me toques, platique si vas a platicar. No me gusta, me toques. Acuérdese de lo que hace el día. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Todavía me pregunto. Sí, entonces es de los que están en la edición. ¿Te acuerdas cuando me dijo que es así, el dolor va a dar tocado a la muchacha? No me acuerdo. No, va bien. Entonces tiene agnesia también, pues. Sí, entonces es memoriado, cuando me dice que me quiere, el rato está diciendo que no me quiere, entonces. No, no, no. No, porque se pierde la memoria así. No, mentira. No me está tocando. Por cierto. Ah, pues no me está tocando, entonces. No sé, no. Acuérdese de que el día, no, que el día está más enojado, ¿te acuerdas? Es que es así el dolor por estar enamorando a la muchacha. No, sin vergüenza, eh. No, no me acuerdo. Es que él piensa que no se le iba a olvidar. Ah, sí, a los inconveniencias, él olvida. Pero ella es como yo en la tierra y nada. Ah, sí. Al ratito está haciendo lo mismo u otra, entonces. ¿Cómo él le olvida de ese? ¿Se olvida de este enamorado de mí? No, es como que me va a olvidar de usted. De usted jamás que me irá a olvidar. Ah, sí, se ve. Porque él no me va a olvidar. Se olvida de él. Se olvida de él. ¿Tiene que mi amor ya tiene? Todo él le olvida. Pues cuando yo esposa se le olvida, sí. Ajá. Y con otra que él no se le olvida la vuelta. Sí. ¿Y lo que le conviene no le olvida? Lo que no le conviene, sí. No. ¿Cómo se me olvida? Mi amor tan linda. No me toque, ya le dije. ¿De acuerdo? No, porque no. Una vez el pará se va a caer. Sí, entonces. ¿Entonces es para atrás? ¿Me está acosando? No, mi amor. No, no me hacía acosar tampoco. ¿Por qué? La linda. Preciosa. Ah, ¿no es así? Una plantita como usted no iba a traer. Ah, entonces una plantita así se cuida. No sería una hacienda jugada si usted hace. No, y como se la voy a hacer, mi amor. Esa es una linda. Preciosa, lo último. Ah, sí. Si fuera, me respetara. Ah, sí. Disipara a la gente, respetando más. Ah, ya vengo yendo mucho tiempo eso. No, mi amor. Disipara a la gente que todo también. Ajá, se nota. Algún futuro. Sí que todo va a cambiar. Vamos a hacer ya nosotros ya no vamos a hacer lo mismo. No, va a ser peor entonces. No, va a ser ya tuya. Bien. Yo pensé que todo iba a ser diferente con usted. Ay, va a ver que esto va a cambiarse ahorita. Ajá. Porque empezamos, usted se quedó de enojada. Ah, pues sí, pero así se empezó de enojada. Obvio que aquí no se va a enojar, pues. Que le quieras poner los cuernos con una y otra. No, mi amor. De aquí por allá está más grande. No, pues sí, si no lo voy a ver. No, y como. Sería muy gracioso que lo viera, que en mi cara me las hiciera. Solo junto con Manzalizas. Ah, sí, junto. Sí, pero es que no va para nada y todo así es de verdad que es de Carmelo. Usted va a ser fiel solo para mí. Ah, sí, claro me sé. Bueno, y entonces, porque vaya yo. Por fin este es el nombre que tiene de Carmelo. ¿Cómo se identifica usted? Sí, lo acompaño a usted. Por fin Carmelito. Va a estar conmigo, va a estar conmigo y haciéndome la pisa. No, de mi amor. Nada de mi amor. De la compañera. ¿Cómo? De la compañera. ¿En serio? Ay, bueno. Esa es la palabra que estaba esperando nuevamente yo. Pero recuerda que aquel día nos discutimos cuando nos vamos a acompañar. Ay, qué lindo. Me acompaño. Claro que sí. Es, estaba esperando. Pero la verdad que yo sí. La verdad que sí, me quiero acompañar. Sí, me quiero acompañar. Qué lindo. Este es lo que vamos a acompañar. ¿Por qué? No, pues claro. Para mí era un gusto. Para mí era un gusto. Para mí era un gusto acompañarme. Hace tiempo. Sí, claro. Yo también te lo deseaba. Igual que yo. Ya soñaba estar en una casa con Carmelo. Hacer el desayuno, almuerzo. Ahí estar al pendiente. Yo lo pensaba mucho tiempo de ustedes. Igual que yo. La verdad es que eso es lo que tanto esperaba nuevamente. Porque aquel día se nos pospuso el acompañamiento. Pues ya hoy volvieron. Ay, qué bueno. Hoy sí. Vamos a ser felices. Hoy lo que no vamos a hacer es lo que hicimos la vez pasada. Irás a la ropa antes. No, no, no. Hoy no. Hoy no. De un solo nos vamos a ir. Porque si no vamos a aprovechar esta oportunidad. Y creo que ya no hay otra. No. Porque si que vaya la vez pasada. Que nos van a ir a la ropa. Pues si nos hicieron una mala jugada. Mala broma. Pero la mera verdad. Y hoy no. Hoy en serio. Hoy mejor de un solo. Claro que sí. Porque así ya no perdemos tiempo. Y así disfrutamos ya de nuestro amor. Juntos. Convivimos. Y ya no vamos a andar escondiendo. No. Pues claro que no. ¿Para qué andarlos escondiendo si nos amamos? Porque si eso cuando hay amor. Pues uno por qué lo van a andar escondiendo entre la gente. Sí. Que el amo. Y lo único que sí. Me voy a llevar al niño. Ajá. Al niño chiquito. No. Porque vos sos nuestro hijo. Y claro que así. Ajá. El niño chiquito si no lo voy a dejar. Yo guarde. Es lo único que me voy a llevar ahora. Ajá. Porque ya los más grandes. Pues ya Olga los puede cuidar. Pero el tiernito si es mi tesoro. No, no, no. No lo vamos a dejar. Era nuestro hijo. Así es. Ajá. Y lo que nos va a quedar como hijo. Claro que sí. Pero es verdad que eso es lo que yo esperaba. De ellos. Lo acompañamos. Que ya la verdad. Es de alarga la vida. Sí. En el árbol. Nosotros ya estemos juntos. Sacamos juntos. Pues sí. Le mostremos a la gente que sí nos amamos. Pues que no nos juzguen. Sí. Ajá. Que no nos juzguen. Sino que nos respeten. Como ya pareja. Que somos. Y mire yo lo he soñado. Sí. Qué lindo. Pero algún día tiene cigarras. Y mire. Está ahí que llegó el día de mi mamá. Quizás que sí. Ay qué bueno. No, pero en ti dijo que. Sí. Claro que yo estoy feliz. Ah, ya oye. El sueño que tenía se cumplió. Sí. Claro que sí es un sueño. Que los dos queríamos acompañarnos. Ya para ser feliz. ¿Por qué no creo yo que usted lo haya soñado mamá? No, yo no. Yo no. Ah, no. Yo sí lo soñaba. No, yo no. Pero Dios me lo llevo la oportunidad. A ver. Los dos están juntos. Pero bien. Por aquí. Por aquí platicando. Mira, no me ríe. ¿Se me nota? No, si no me truco. Sí, nada más. Ya lo está creyendo. Ya está. Ya. Bien. Hola. 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 Ya estuvo, ya lo dejamos. Ya estuvo, ya estuvo. Nosotros llegamos tarde. No, aquí no. No se cepillaron. No, es que los dientes no se han cepillado. En la tienda. Aquí disfrutando con Carmelo. Hoy si nos vamos a acompañar. Hoy no sabía que... Hoy si. Felicidades. Gracias. Hoy si. Hoy si. Estaba en una hebra. Hoy ya cortó la hebra. Como que en día ya está en su garra. Ya hoy si ya. Porque así los vamos a acompañar. Hoy si vamos con todo. Y para que ustedes no lo vayan a hacer la misma jugadita la vez pasada. Ya. Ya olvídalo. Usted está contento. Está fluyendo. A ese capullo. Todas esas cosas ya quedaron atrás. Pues ya confianza no hay. Ya no hay. Bien un poquito. Tienes que ganársela. Les vamos a dar una prueba. Por eso. Ahora les vamos a pedir. Vamos a ver si confiamos en ustedes. Ya. Si. Ya volvemos a lo mismo. Más confianza con ustedes. Si yo aquí si. Es como nosotros queremos acompañar. Y luego Carmelo. Yo me voy al niño chiquito. Pero ahora nos vamos a ir desde aquí. Yo no voy a traer mi niño. Lo pasé al patio. Y me. Ella. Y. Y. Ustedes. No van a ir a la casa a algo luego. Pues es que. No tienen muchos planes ahí. Pero. Necesitan algo ahí. Ustedes. Ven pues. Para que. Me lleven una razón. Me lleven una razón a Olga. Ah si. Nos ven nosotros. Pero hoy si. Hoy si. Pero hoy si. Pero hoy si la dan. En serio. No me vayan a hacer esa jugada. No hay miedo. Díganle a Olga. Que yo le mando a decir. Que puede regalar toda mi ropa. Y si ella le pregunta. Porque a nosotros. No hay miedo. Que puede regalar toda su ropa. Y que se la di a ustedes. O que la quemen mejor. No no no. Oigan pues. Otro juego la vamos a trabar. Que ella se la di a ustedes. Y ustedes me la traen a mí. Ustedes le van a ir a decir. Que yo le dije. Que regalara la ropa. Pepe. Ya ustedes. No te la vamos a regalar. Si. Allí va a haber quizás. Si. Allí si. Va a haber algo. Cuánto. Depende. Depende. No. Ya va a haber. Si son cumplidos. Por cada mudada. Un peso. Ahí está. Bueno. Está bien entonces. Depende de cuántas mudadas. Reunamos. No. Mucho. Mucho. Por cada mudada. No. 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 Ya voy a platicar yo con él. Por cada pieza entonces. Ya voy a platicar yo con él. Pase. 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 Porque hay que ganar allí la amistad. Por mí. Y yo también en buen plan lo hago. No los agarran confianza. Y que vean que que nosotros roban el piso y el piso. No van a querer. Es que. Yo lo hago por eso. Pero él dice. Sabe que aquí las cosas están. Va. Pues va. Pues va. Como esta página también. Claramente. Y hablando de eso. Hoy sí. Esperamos que el chepito. No se va a desmayar. Y firme. Y el abogado. Como va. Y que le voy a poner a otra vuelta. Pégueme pues. Si tiene valor. Para que vamos a necesitar abogado. Y aquí ve. Todo está escrito ya. Ve. Aquí ni. Solo hace falta. Diana. La carcana. La mera. Ajá. Ella es. Ella es. Aquí está Chepito. Chepito. Aquí quedó. Hice un garabato como que si es. Herólico. Pero. No es la firma original de él. Aquí están todos los datos ya. Y nosotros vamos ahorita. Viene Chepito. Agarra el lapicero. Firma. Y ahí estuvo todo. Y miren nosotros. Tancana. Y el otro. Como le voló el abogado. Y como se puede. Y eso. Mira. Vamos a mencionar. Ciencientos. Cincuenta. Marmajas. A cada uno. Ciencientos cincuenta. Cobijazos. Miren. Hoy sí. Hoy sí. Vamos a lo grande. Yo le di a la llami ayer. Yo le di. Que Chepito tenía que estar ahora allí. Yo le di. Pero. Si ese no está. Entonces vamos a proceder con lo que le dijimos. Como lo que hemos dado pendiente. Yo le dije. Si no. Si no. Hace el. Trato y todo eso. Le puede pasar la de Menchito. La que le íbamos a hacer aquella vez. Es que al pobre Menchito. Yo como lo agarraba. Si. Usted lo sangueteaba. Por bandeada le ha pegado. Si. Si yo no llego. Usted sabe. Usted. Que hubiera hecho. Usted no hubiera reaccionado. Pero vamos. Si. Bueno. Ahorita llevamos a todos en cargo. El. Es que nosotr tenemos varias facturas que pasar. Darwin. Mencho. Y a la Noemi también, a la Diana, que los diálogan. ¡Cuatro! ¡Uy, sí vamos! ¡Pura marmás! Nosotros somos los representantes de la UGAM. ¡Venga, venga! ¡Ahora! Que venga. Cuanto más luego venga mejor. Porque la verdad, pues, siempre yo trato de ver si soluciono las cosas. Por eso hice lo del desmayo y todo eso. Pero a usted no se le quita el enojo. No, eso no. Es que lo que yo quiero es el divorcio. Pues se lo voy a dar. Yo ahora sí lo voy a firmar bien. Ojalá que no me salga con lo mismo. Si usted quiere, agárreme la mano para que firme bien, para que no me vaya a volver a desmayar. Me voy a volver a desmayar. Un buen desmayo que se dio, doctor. Pero vi que todavía se siente amor. Pero como dije que le va a dar más, más, pase a la razón que al amor. Le va a dar pase más a que es orgullo o enojo, no sé lo que siente. Pero como va a firmar, o sea, usted ya firmó, quiero decir. Si, yo ya firmé, ahora quiero que usted firme. Voy a firmar bien, que ahora sí. Pero es mi palabra que voy a firmar. Ah, si eso me dijo la vez pasada. Ay, si le doy la palabra de hombre y ahora sale con este jueguito. Yo le digo que, de verdad, yo no confío en esos bichos que la pueden escapar. Pero como decía, es un problema. Pues si no, yo soy la que estoy pagando. Si, ya sé que usted va a pagar. Pero entonces, ¿dónde están los bichos, pues? Quiero firmar ese papelito llave. Van a venir. ¿Quién está hablando, mi muchacho? Ay, ahí vienen. Léjelos allí algo, pues también. Cristiana Yamilés Morán López, ¿presente? Soy yo. José Roberto Flores Campos, ¿presente? Si, estoy. Mira. ¿Van a firmar aquí o vamos a ir allá a otra vuelta de nuevo? No, yo aquí, quiero firmar ya. ¿La cual va a firmar ella también? Vamos, ya, levante esa bandita. Pero no se vaya a desmayar hoy. Soy yo, no. No se quita, que no se quita, que no se quita. No, no se quita. No se quita, que no se quita. No se quita. Hay que tenerla. La mesa le va a llevar a la pasta. ¿Pero vamos a hablar de otras cosas? Mira, ¿por qué? Acuerde. Cállate, José. Déjame hablar, yo soy el representante del abogado Pero yo estaba hablando con ella y vos veniste a rumpir ¿A quién estabas clamando vos y no a los bichos? Aquí estamos ¿De casualidad alcanzamos a ir a vos? Vamos a abrir de nuevo el libro El contrato sigue y usted sabe que... La carcana Eso, bichos la van a escapar, Diana Usted ya sabe No le ponga cuidado, Diana Va a decirte que entonces... Esta firma la vamos a atachar para que esta firma está inválida Diana, vamos, Diana La mesa me puede quedar, Diana Por acá usted va a firmar Allí Sí Él es el gran abogado de nada Ven, ven, ven No se va a desmayar Repriega usted No se va a desmayar No diga el que no es un lado Sí, nosotros representan No se muevan No se muevan, que las muchachas están sumando Esa mesa que las traigo todas las patangas Sí, es que están... La firma de Chepilto está anulada también La firma de Chepilto está anulada también ¿Estás viendo? Ya no es mesa ¿Estás viendo? Sí, estoy viendo Después no vayas a andar y yo quedando y me dibujo Agárrala la mano para que no vayas de mañana Sí, aquí voy a firmar Tengo que pasar ciertos riesgos, este ya se va a desbordar Sí, ¡vá Chepilto! Aquí donde está la F, mire, aquí usted va a ir Ya se esta desprestacion que... Eso es lo que quiero en realidad Si Y a que hora pues? A que hora? Oh no me chepe Mete el corazon de el muchachito No! Despues, despues No se muevan esa vieja patanga No, como le dice Diana, por eso se quiere dibutear ustedes eh La es chiquita para que la mire a mi lado No, yo estaba listo ahí por ti Si Vaya Eso es lo que quiero Haga con su vida lo que usted quiera Y donde esta el corazoncito el chupito? Aquí esta el hijo de Puyade Ahí esta el hijo de Puyade No! Ya me he echado pedazos Ahí se lo voy a dejar mire Al menos yo no andaba llorando por una mujer que llama Mariela Cuando lo deja pero entonces yo Entonces yo me voy Así que haga con su vida lo que quieras o lo que querías O lo que querías Váyanse! 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 Siga hablando hombre ¡Gracias!